1, 2, 3, 4 Y escuchen nada más que ritmo Presenta, presenta, presenta Es lo que dice así ¡Qué sabor! Y esto es pura cumbia sonidera ¡Qué sabor! Y esto es pura cumbia sonidera Y esto es pura cumbia sonidera Y esto es pura cumbia sonidera Y esto es pura cumbia Y esto es pura cumbia sonidera 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 Y esto es pura cumbia Música Música Me buscaba lo que yo necesitaba, tú me encantas Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta Que me siente, que me baja, que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba lo que yo necesitaba, tú me encantas Cuando me miras, me encantas Cuando me besas, me encantas Tú me abrazas, me encantas Te pasas, me encantas No, si de que me encantas, me encantas Mamanita, mira como baila Con saborcito azul Y ahora que anduve por la capirucha, quisiera platicarle lo que me pasó Me pide con torreo a un salón de baile, a veces se lo hacía y picaba yo Era bueno en la mente y había muchas chavas, pero mi ojos perdió en un acépico Y que me hubo sentido para atrás y bailaba, a la cercana a ella esto me contestó Claro que baila amigo, así como lo escucha Yo no siento asumida, como sé que hay muchas Porque quiero que sepan, que aquí la capirucha Solo me duele la onda, que nos gusta la comida Y es que esta chucha, 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 la pena capirucha, chucha, chucha, me duele con mucho tiempo Así como lo escucha Y es que esta chucha, 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 la pena capirucha, chucha, chucha Me duele muy bien el cuerpo Todos quieren con chucha Y ahora que yo estuve por la capirucha, quisiera platicarle lo que me pasó Me pide con torreo a un salón de baile, a veces se lo hacía y picaba yo Me la pone en la mente y había muchas chapas Pero yo no siento asumida, que me hubo sentido para atrás y bailaba Y a la cercana a ella esto me contestó Claro que baila amigo, así como lo escucha Yo no siento asumida, como sé que hay muchas Porque quiero que sepan, que aquí la capirucha Somos mi buena onda, y con gusto a la comida Y es que esta chucha, 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 la pena capirucha, chucha, chucha Me duele muy bien el cuerpo Todos quieren con chucha Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando desgalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado A mí me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso A mí me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar, como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizao Cumbia caliente para amanecer para amanecer bailando apandichado, cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando despegado. Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando despegado, cumbia caliente para amanecer bailando amacizado, Tumbre caliente para amanecer, para amanecer bailando apandichado Tumbre caliente para amanecer, para amanecer bailando despegado